Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México, del canal de YouTube, y quiero invitarlos a todos a que estén con nosotros en esta gran expo que se va a llevar a cabo en Mérida, Yucatán. Vamos a estar ahí en el siglo XXI, del 1 al 4 de noviembre. ¿Qué les parece, hermosas? Fíjense que Yucatán, aparte de que la pueden visitar, porque pueden ir de muchos lados, muchas ciudades que están alrededor de Mérida, que pueden visitarla por la calidez de la gente, por la alta gastronomía que tienen, y por todo lo bonito que pueden visitar en esta ciudad blanca, pues también van a poder asistir a este gran evento, que es ahí en el siglo XXI. Bueno, acuérdense, el 1 de noviembre inauguramos a las 5 de la tarde, y de los demás guías las esperamos de 10 de la mañana a 8 de la noche. No falten, ahí las voy a estar esperando. Yo voy a participar en esta gran expo, con toda esta gran exhibición de prendas, con la venta de los materiales y las revistas. Si ustedes conocen a alguien que viva por Mérida o a sus alrededores, invítanle, díganle que vaya. Esta es una expo de manualidades y regalos de Navidad, ahí en el siglo XXI. No se la pierda, entonces, acuérdense, vamos a estar del 1 al 4 de noviembre en Mérida y Yucatán, en el siglo XXI. Entrada gratuita, hermosas. Vayan para que disfruten todo esto que nos brinda esta ciudad blanca. Allá nos vemos, allá las espero. Yo voy a estar muy contenta de volver a verlas. Un besito, bye. Chau.